Son las 8 y media de la mañana, estamos recogiendo todas las cosas, más que nada porque mi mami luego se va para Barcelona y está esto lleno de maletas. Hay que salir a las 9 en punto, pero siempre salir más tarde, así que veremos. Es importante salir puntual porque si no no va a llegar el entrenamiento oficial. Todo de maletas y de cosas. Ya está todo súper vacío y yo ya lista. Bueno, todavía somos puntuales y todo porque todavía no son las 9 y ya estamos saliendo por la puerta de casa. Bueno, esto es algo que siempre suelo mostrar, sobre todo en mis otras redes sociales. Y es que antes de salir siempre a un viaje o algo así importante, pues en Rusia nos sentamos para recapacitar si nos dejamos algo porque eso es muy importante porque luego si te dejas algo, ¡man! Es ella la que me enseñó a sentarme antes de salir. Son las 10, no, 10 no. Son las 9 y 20 y ya estamos de camino, es decir que hemos salido puntuales, más de lo que yo esperaba y menos mal. Y nada, ya estamos todos en el coche, el coche está hasta arriba. Y nada, tardamos, eso, 3 horas y 20 para llegar. Ya hemos llegado, yo ya tengo aquí las cosas preparadas. Mi yaya, parece que se va a competir ella. Y nada, este sería el pabellón, todavía no he entrado dentro, así que vais a veniros conmigo. Bueno, ya tengo la acreditación, voy a intentar enseñarosla. ¡Ay, mierda! Creo que ponía el DNI. Vale, ya está, ya lo he tapado. Y también dan una botellita de regalo. Y nada, voy a acompañar a mi mami y a mi hermana a que hagan pipí. ¡Ay, mirad! Sala de calentamiento. Entiendo que esta será la sala de calentamiento. Oye, ni tan mal con un trocito de tapiz. Y ellas están por acá. ¡Oh! O sea, ojo a cómo estoy sucatando el móvil. Cuando vengo a un pabellón nuevo, estoy súper perdida. No sé por dónde se entra, por dónde se sale, dónde está mi vestuario. Pero bueno, lo voy a encontrar y ya estoy listo para el entrenamiento. ¡Ya! Vale, me he puesto en una esquina. Seguramente estáis escuchando música por un tubo. La pelota. Siempre que vengo a Valencia se deshincha. Menos mal que mi hermana me dio esto. Si no, yo no sobreviviría. Y ahora voy a peinarme porque así no voy a entrenar. A ver, entiendo que todo esto es la zona previa. Ahí detrás se pasa ya el campeonato. Y ahí arriba me encanta porque se ve a lo grande las notas y todo. Y tu nombre. Y eso es lo que más mola. A ver, os cuento como las zapatillas estas de... O sea, las punteras. ¿Qué llevo? Huelen a demonio. Ayer encontré este spray. ¿Qué es para los pies? Me lo voy a echar. Así no doy vergüenza. Bueno, yo empiezo con mis ejercicios de rodilla antes que nada para no lesionarnos. Vale, cosa importante. Tengo que quitarme mi anillo de esposa. Ya está. Todas mis joyerías. Por lo menos las de los anillos, la de los dedos. Porque esto ya me lo quitaré mañana. Ya está. La colección entera aquí de anillos. Hora de hacer flexibilidad. Aquí está. Me viene bien panorón. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, sin duda! Recomendar para todas, a comer y disfrutar. ¿Todas? ¿Y todos? Todes, todes. Mirad, acabamos de llegar a la zona donde nos quedamos, que es Ciudad de Torrent. Y mirad, es súper bonito. Parece como una jungla, me encanta. Bueno, ya hemos llegado al apartamento y, ¿qué iba a deciros? Estoy sudadísima, me estoy dando un asco y agradezco que ahora mismo haya un aire ahí. De verdad, o sea, esto es la gloria. Estar en verano, sin aire, mal, fatal. Y nada, voy a ir a ducharme porque es que de verdad que me pego con todo encima con la humedad que hay aquí en Valencia. Es horrible. Y nada, me voy a poner, porque no sé lo que íbamos a hacer, entonces me voy a poner la falda y una camiseta sin más. Look divino, de la muerte. No me he pinado las pestañas, ¿vale? No me he pinado un gorro. Tengo hambre. Tenía hambre de algo súper básico. Como un bocadillo de jamón york con queso, tomate ahí aplastado, pero bueno, también me he metido dentro. Yo aprovecho todo el tomate porque soy así. No he comido nada todo el día, literal. Lo estáis viendo en el blog. No he comido nada. Hemos ido a comprar Coca-Cola y como le está costando la vida congelarse, y tengo mucha sed y quiero beberte allá, he visto un truco hace tiempo en el TikTok que tú ponías papel mojado y lo metías al congelador y como que se congelaba en unos minutos. No sé, voy a probarlo. Bueno, tengo mi trozo de papel. Yo no le veo mucho futuro a esto, pero hay que confiar. Lo envolvemos. Bueno, lo voy a dejar así, por si no sirve para no usar más papel, porque si no, voy a quedar tomar. Encima gastando papel, ¿sabes? Lo dejaron en el congelador y alejé. Bueno, vamos a salir un rato a dar una vuelta. Hemos decidido darme una vuelta por Valencia y hemos venido ni más ni menos que aquí, bueno, a la ciudad de las ciencias y las artes. No es la primera vez que estoy, pero bueno, mi mami sí. Y ahí está mi chacha. Bueno, yo voy a cruzar porque tengo a mi amiga allá, esperándome de hace un rato. Encima que traigo a mi mami, resulta que lo han vallado todo. También os digo una cosa, yo aquí tampoco he venido. O sea, he venido a ver eso por encima, lo que sea, pero nunca me he acercado a verlo tan así. Y encima de día, porque siempre pasaba de noche. Vale, hemos estado pasando rollo una hora y media, dos, haciendo fotos, vídeos, etc. Y nada, ahora ya volvemos para el apartamento, más que nada, porque hay que descansar, que mañana empieza todo. Oye, mirad qué bonito. Vale, se me había olvidado de que a las 6 y 7 había dejado la botella en el congelador, ¿os acordáis? Con el truco ese que quería intentar. Pues se me ha olvidado. Ahora ya no vale, porque ya estará congelada, digo yo. O no, comprobaremos. Vale, a ver, hemos entrado a una alimentación. Me he cogido este Red Bull, que el otro día me lo dieron y me gustó mucho. Y para mañana me va a venir bien para darme energía y poder y fuerza y todo. Bien de mí, porque se me acaba de caer. Menos mal que no se me ha partido, así que... Mañana. ¿Veis? Yo ya me estoy preparando para mañana. Me tomo en serio mi descanso y yo una planta no la pienso subir caminando. Voy en ascensor. Dí que sí. ¡Oh! Me dio un salto. ¿Veis? Y encima llego antes. Bueno, he picado algo. Rollo un kinder bonita como estoy con Andrés. Nada, ya me he metido en la cama porque ya se va a descansar, son las 11. Y quiero mañana despertarme, empezar con mi super make-up. Porque me va a costar lo suyo, pero bueno, se hará todo lo posible. Buenos días, son las 10 y 40. He designado mi vasito de yogur líquido y ahora voy a peinar. Bueno, a ver, os cuento. Ya me he peinado. Me voy a tomar esto para empezar a coger energía porque la necesito. Como soy de las personas que desayuno súper poco y no me dé fuerza con el calor que hace, pues voy a empezar. Lo encima está fresquito. Ni que fuera publi, oye. Bueno, estaba un poco preocupada con el tema del make-up, pero tengo que decir que lo he hecho, lo he logrado. Mirad, por favor. O sea, estoy demasiado orgullosa de mí misma. O sea, jamás imaginé esto y esto. Los labios. Se me hace súper raro llevarlo rosa porque nunca los he llevado rosa. Siempre son rojos o nude o marrón o lo que sea. Pero algo así más tirando a esos colores. Pero, oye, es como... Queda bien, ¿no? En plan, como si fuera festival. La música es de festival, así que vamos a darlo hoy todo. Como si fuera un festival ya que estamos en verano. Bueno, quiero enseñar un poco la decisión que hemos tomado entre todos para este maillot. Con el make-up azulito, tiene azulito, tiene rosita. Bien, ¿no? Yo creo que bien. He decidido ponerme esto que me lo regaló mi mejor amiga. Que supuestamente, pues, te brilla el pelo, pero como lo tengo rubio, no se va a usar mucho. ¿No va? Bueno, caía a cachos y tengo unas manos en purpurina. Pero bueno, algo me he podido echar. Llevo esta bolsa rosa del evento de Cosmopolitan con todo rosa. Es casualidad porque llevo toalla rosa y llevo también lo que viene siendo el bikini rosa. Así que nada, hoy es día rosa total. Bueno, como tengo todavía un poquito de tiempo, voy a aprovechar a quitarme todas las joyas. Porque, bueno, penalizaría eso. Si no, yo competiría con él, la verdad. La cosa es que este de aquí me lo hice hace poco. Entonces, bueno, y este no fue hace poco, pero me cuesta la vida ponerlo. Entonces, les pongo esparadrapo y fuera. Pero luego, en tema pulsera, el año pasado competí con ellas y no hubo problema. Así que no me las pienso quitar. He cogido esto, que ni es esparadrapo. Es Kino Tape. Pero como es elástico, no se necesita mucho. Así que prefiero esto. Creo que me lo he tapado bien. Creo. Si no, pues, mira, mala suerte. Este es un poco incómodo porque es como muy aparatoso. Pero bueno. Ya estoy lista. Me llevo aquí lo de la piscina, modo de la playa. Y aquí la de competición. Por favor. Mi look de chanjas es maravilloso. Estos me van a dar suerte. No, ya estamos montadas en el coche. Vamos bien de tiempo. Raramente. Pero eso porque he dicho salir media hora antes. Pero bueno. Estamos ya todas listas. Mi hermana. Mi hermana. Mi mami. Y nada. Ya ha llegado la hora. Vamos. Ya me voy. Me voy. La loca. Ya ha llegado la hora de ponerse el mayor. El make up un acierto total. Queda bien. Queda bien. Actúa. Averina. Bueno. Ya estamos. Me está temblando el pulso. Literal. Mira. Sí. Que es que siempre lo paso fatal. Resumen. Muy contenta. Del make up. Del ejercicio. He tenido a una mini, mini caídita. Ni ha sido caída en los pasos. Los pasos no me preocupan. Así que el resto. Bien hecho. Así que guay. Buenas estaciones. Ahora quedan dos. Porque el tercer estado 21.850. Nada mal. Así que seguimos. Que todavía no están. En español. Cariño. Mi adivina. Felicidades. Con este campeonato. De España. Super. 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 Gracias. Pero la verdad para decirles que no. Estoy en la pantalla. De la primera. Soy una vieja con mucho potencial. Ojalá. Te he perdido un cuerno. Ahora toca ir a buscarlo. Por todo el lado. Ya estamos. Ya he terminado. Es más. Tengo que decir. Que cuando más tiempo pasa con el maquillaje. Puedes callarte, móvil. Cuando más tiempo pasa con el maquillaje. Mejor me siento. O sea, como que se impregna más en la cara y queda mejor. No sé. Queda como más natural. Bueno, en fin. Con estas tintas nos vamos dirección a la playa. Me he traído bronceador. A ver si para dentro de dos días me pongo morena. Y el último aparato lo hago bien morena. Estaría gracioso, ¿no? Como en la foto. Empezar blanca con aro. Luego con pelota. Salir medio mulata. Y en mazas estar negra. Eso sería la idea. Un bollo ha sido mi primera comida de todo el día. Y son las seis de la tarde. Por fin puedo estrenar esto. A ver si me ayuda en algo. A poder quitarme el moño. No necesito. Qué bien. Mis pintas al salir de la playa. Así he quedado. Y ahora estoy empezando a notar el ganso. Pero bueno, menos mal que mañana es más tarde. Así que podré descansar el doble. Hemos llegado a casa. Bueno, han pasado por el Mercadona a comprar un par de cosas. Y mi mami se ha ido a... A poner gasolina. Ya estoy duchada. Me tengo que desmaquillar. Pero voy a aprovechar a cambiar el mayot. Porque sería malo que llevara el mismo mayot. Este es el que he utilizado hoy para aro. Y ya pasa a ser historia. Y vamos a por este. Que le hemos añadido esta falda. Nada. Ayer. Antes de grabar este vídeo. Pues el día anterior. Y la verdad es que no queda tan mal. Literal. Que este momento lo necesitaba, tío. Ya habéis visto que no he comido completamente nada. Voy a ello. Por Dios. Arrocico. ¿Qué estás comiendo? ¿Los penes? ¿Gamburguesas? No, no. ¿Bienes? Viene, viene, viene. Sí, está buenísimo. ¿Vamos? Ah. ¿Vamos a disfrutar? ¿Está bien? Buenos días. Ayer nos dije nada de que me iba a dormir ni nada. Pero porque estaba reventada. Entre la playa y tal, pues estaba cansadísima. Y nada, hoy ya tengo fuerzas nuevas. Vamos a empezar con el peinado y el make-up. ¡Uah! Hoy vamos a por la pelota. Tengo que ir a buscar el trípode porque para grabarme lo necesito. Lo tengo. Bueno, ya veis que el peinado en cuestión de 15 minutos ya está hecho. Y ahora vamos a por el maquillaje. Como ya es difícil, creo que fue ayer. Hoy lo tengo un poco más fácil. Creo. Vale, este sería el resultado. Que la verdad es que estoy muy contenta. No me lo esperaba. He tenido algunos problemillas porque como no tenía este brillo dorado. Pero bueno, he podido apañarme y cada vez entiendo un poquito más de maquillaje. O eso creo yo. Pero bueno, cada vez me sale más fácil, más cómodo. No sé, no sé. Esto va bien. Esto va bien. Me dispongo a desayunar. Voy a hacer un bocadillo para, después de competir, para irnos de nuevo a la playa y así no morirme de hambre como ayer. Y ya estoy lista, preparada, me he recogido ya todas las cosas y nada, todavía tengo tiempo. Así mola, porque vas con toda la karma del mundo y estoy más relajado. Vamos con tiempo pero nos dirigimos ya a cabellón. Así nos entretenemos un rato y vemos al resto ya que hemos venido. Miren mi funda, es una maravilla, soy yo. Y he cogido esto porque después al salir tengo mucha sed y me viene, me viene un mojito. Bueno, lo que yo decía, hemos llegado a tiempo. No hemos llegado tarde, como siempre. En el baño de siempre. Ya me he puesto la rodillera, estoy lista. Por fin me puedo comer el bocadillo que me hice esta mañana. Es de la gloria. Vamos a la playa. Ya que estamos en la playa, vamos a la playa. Hoy la verdad es que hace un poquito más de fresquito y yo he decidido no bañarme. Me he quedado así y aún he estado así, que tengo todavía un poco de calor en el cuerpo. Tengo fresco porque corre el viento y nada, hoy mejor me quedo. Como siempre nos gusta apostar, Bonami. ¿Cuánto creéis que hay ahí? Seis, seis, setenta. Seis porque es la playa. Yo diría que hay unos cuatro setenta y algo. Y calcula demasiado bien. Yo quería decir cuatro setenta también. ¿Pero has hecho seis? Vale, he hecho seis. Hemos llegado a la casa. Uy, qué mal se ve. Con el bolso de la yaya deslumbra todo, madre mía. Me deja ciega. Resulta que el dueño del apartamento nos ha dejado fartons, artesanos. Increíble. Grande. Grande, grande. Hostia, qué pinta. Vamos a catarlos. Increíble. Artesanos, ¿eh? También nos ha dejado horchata, pero yo no voy a beber esto. Pero oye, es un grande, ¿eh? Un grande. Estoy duchada, desmaquillada. Bueno, eso he intentado porque quitar la purpurina es una movida. Pero bueno, mañana llevo purpurina otra vez. Me da igual. Voy a cambiar un poquito la mochila. Bueno, solo poner los aparatos y el mallot. Vamos a por nuestro tercer día de campeonato. Ya estoy levantada, desayunada, aseada y vamos a empezar con el moño. Por Dios, me voy a quedar calva estos días. Por cierto, algo que no os he contado es que siempre mis moñas, utilizo pinzas largas, pero siempre pongo una pequeña en plan modo aleatoria porque de pequeña dije que si me ponía una pequeña me daba suerte. No sé, o sea, os estoy hablando como del año 2012 o antes. Y nada, desde entonces me pongo una pequeña. A veces se me olvida, no me hace nada, en plan, no es la típica de la suerte porque lo tengo más que comprobado a medida que van pasando los años. Me doy cuenta de que la magia negra no. O sea, es lo que hay. Así que esto yo me lo pongo como forma de... Antes sí que lo he utilizado de ese estilo, pero ahora lo utilizo como más de recuerdo, ¿no? Desde por dónde empecé. Una horquilla pequeña, ya viste tú. O sea, la pequeña y la grande. Entonces, ah, bueno. Sentimentalmente tiene sentido. Y en proporción también. Bueno, ya he terminado con el make-up y con el moño. Creo que los tres días han sido bastante productivos a nivel de maquillaje. Y creo que me han salido bastante bien. Decidme qué os parece. Ayer a la competición me llevé el trípode, pero no me llevé la parte esta de... O sea, le quité el aro de luz y no le llevé esto. Así que hoy todos vais a ser testigos de que... Ay, no puedo sacar, de que me lo voy a llevar. Tengo montado. Voy a dejar en la mochila, así no me olvido de él. Estoy lista de que voy a sacar las mazas del bolso para desearme suerte en este último campeonato con mi último aparato. Uy, es que ya terminamos la temporada. Ya estamos de camino. Bueno, a ver, ya hemos llegado. Por un momento, por un día, que vamos como con tiempo, que quiero ver un poquito lo que queda de campeonato y tal. Mi abuela y mi mami se han dejado la pulsera. Ole. Así que nada, bueno, es la pulsera de todos los días. Y para no tener que ir y volver, pues vamos a intentar sacarla. Sé que está mal hecho, pero no os voy a engañar. Para ir y volver, que son 40 minutacos, pues tío... Voy a intentar hacer el chanchullo. Pero sabéis que está comprada, o sea, no porque queramos no pagar, es para no volver. Hoy pretendía llevar bambas, pero es que me doy cuenta que hace demasiada corona, así que me voy a volver a poner mis tiburones. Justo. Ahí está. Estos días me he cambiado mi pedal en este bate. El bate para la suerte. Pega o no pega al make-up. Pega o no pega al make-up. Se acabó. Se acabó. Todo finiquitado. Ahora sí que sí, empiezan ya mis vacaciones, mi vida, mis cumpleaños, mis labores personales y poca cosa más. Así que, nada, vamos a terminar este vlog como debe de ser. Pega o no pega al make-up. Saber de ti na na na. Ahora te voy a una otra vuelta. Modo para el sol, te eres revuelta. El momento más esperado del día. La comida. Yo creo que tengo una manía súper grande. Y es no comer antes de competir Bueno, ahora ya como, pero no tanto Antes de hecho no comía absolutamente nada Pero es que da igual, me entra un hambre porque ahora mismo son como Las seis y pico, casi siete Y me moría Hemos venido a la playa de nuevo Y claro, a mí ya sabía yo Que cuando ya nos habíamos ido De que se me olvidaba la toalla Hemos tenido que coger tres y compartirlas Compartir es vivir Hemos salido de la playa Y hemos aparcado, hemos cogido todas las cosas Porque mañana mi mami y mi abuela se van para otro lado Y nosotras nos vamos para Madrid Última noche en este apartamento Voy a empezar a hacer ya la maleta para mañana Porque es que ponemos rumbo A las siete y media a Madrid Y con esto quiero deciros de que Ya empieza a cerrarse El vlog del campeonato de España Espero que lo hayáis pasado súper bien Y que se me ha hecho como súper rápido Al fin y al cabo como que, no sé A principio me parecía como Dios, tengo que grabar, no sé qué Pero es que ahora ya ha llegado el día Que ha finalizado todo Y es como ¿En serio? Mientras cenaba Me he dado cuenta Que se me ha olvidado quitar esto Ahora ya sí que sí Estoy desligada De competición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!